Si hubiese algún profe en Euskadi que todavía no conoces el programa Erasmus, ¿cómo le resumimos las ideas fundamentales? ¿Qué es Erasmus? Bueno, Erasmus es el gran programa de la Unión Europea en Educación e Información. Desde luego, yo creo que la mayor parte de los docentes conocen ya el programa, pero desde luego es un programa que permite que las escuelas trabajen juntas, que puedan cooperar, que puedan intercambiar, que puedan innovar. Y esa es la clave un poco también de la construcción europea, que es un elemento fundamental. Aporta, desde luego, entiendo, cosas buenas para los alumnos. Los alumnos participan de manera activa, incluso en la creación de su conocimiento, colaboran en talleres. Es maravilloso cómo se pueden mover por diferentes países europeos y trabajar. De luego, desarrollan una serie de competencias en los alumnos también brutales. Alumnos que de pronto son muy tímidos y de pronto son capaces de trabajar en un contexto internacional. Esto es una cosa increíble. Y para los profesores también, ¿no? Los profesores, yo soy también docente, entonces los profesores aprendemos nuevas metodologías, trabajamos con otros colegas europeos, ¿no? Es, de luego, muy relevante. Por cierto, los plazos están ahora muy próximos, tanto en el K1 como en el K2, pero, claro, vamos a avisarles, ¿no? Sí. ¿Por qué se pueden enganchar a los profesores? ¿Qué atractivo tiene este programa? Bueno, desde luego, lo sabemos muy bien. O sea, cuando un centro educativo se mete en el programa es muy difícil bajarse. O sea, con mucho cuidado, de acuerdo con meterse. Os recomendamos que metáis, ¿no? Porque ofrecen muchas oportunidades para los centros. Y, de luego, yo creo que hay pocos programas a nivel europeo, a nivel nacional, etcétera, que, digamos, que provoquen transformaciones tan grandes en los centros. Y esto lo provoca. Por eso merece la pena, merece la pena estar aquí. Dices eso, ¿qué cambia en un centro educativo una vez que has tenido acceso a este programa? Bueno, pues cambia que puedas de pronto mejorar, que puedas mejorar tus clases. Y, sobre todo, lo que creo que cambia de manera muy importante es que, bueno, es poder permitir que tus alumnos tengan experiencias de colaboración con otros chicos y otras chicas europeos, ¿no? De otros países, ¿no? Que puedan colaborar en proyectos. Y esto genera competencias, no cabe ninguna duda. Genera competencias siempre relevantes para los alumnos. Oye, pues, es que ricasco. Muchas gracias. Es que ricasco. Thank you very much. Y esperemos que en el plazo este breve que tiene la gente para apuntarse, no pierda esta oportunidad. Porque, además, este año hemos dicho que la cosa está bien dotada, ¿no? Este año en educación escolar subimos un 40% de presupuesto, más de 8 millones y pico de euros por encima del año pasado. O sea, que es el año. Es el año. Pues vamos a aprovechar el año 2018 para apuntarnos a Erasmus Plus. Es que ricasco. Suri.